que onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy he visto que muchos 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 tienen la duda de dónde está el depósito de la dirección asistida del polo banda así que se me ocurrió hacer un vídeo pensar correcto es lo que hago donde vamos a rellenar o más que nada quiero que ustedes vean cómo poder rellenar el depósito o cómo cambiar el aceite que de hecho igual tampoco sé pero ya sé dónde está el depósito ya sé de la manera más fácil de alcanzarlo muchos quitan la batería el filtro de aire pero hay una manera más fácil de llegar solamente es quitar el faro del lado del del lado del piloto de donde va manejando ahorita les voy a enseñar esa es la manera más fácil de poder cambiarlo banda de hecho este lo adquirí por mercado libre aquí en córdoba no encontré ese tipo de líquido que lleva la dirección del polo banda lo tuve que pedir por mercado libre y pues ahorita les voy a enseñar de todos modos no encontré cómo purgar pero si voy a extraer el líquido con una jeringa lo más que se pueda y ya de ahí lo voy a cambiar por el líquido que acabamos de comprar miren banda este me llegó acá por mercado libre les digo que estuve buscándolo acá en córdoba pero pues no lo encontré agárrala y chalancito acá está el chalán miren hola ya está con la novedad que se le cayó un diente a ver chalán miren es el chip el timuelo bueno banda aquí este les digo que lo encargué por mercado libre me costó trescientos sesenta y cinco pesos pero miren este es este es un vídeo para decirles pues donde donde hay que rellenarlo cualquier cosa que cualquier duda que ustedes tengan porque a lo que yo sé cuando le hace falta líquido es porque pues tiene una fuga la dirección hay que localizarla y cambiarle sellos y eso pero miren este es el tipo de líquido que lleva chf de hecho el depósito tiene en la tapa esta marca chf 11 s no le deben de echar otra otro tipo de líquido porque pueden dañar su dirección banda así que mucho cuidado con esto está el original que cuesta como 600 pesos en la agencia y está este que tiene pues me costó trescientos sesenta y cinco pesos banda así que pues es mejor echarle del líquido que lleva he visto que todos tienen esa duda de qué líquido lleva y que cuál es la forma más fácil de encontrar el depósito bueno ya abrí el capó bueno banda miren el depósito se encuentra debajo de la batería pero para quitar la batería creo que también tenemos que quitar el filtro de aire ahorita la forma más fácil que encontré es quitar el faro nosotros al quitar el faro ya tenemos acceso al depósito de la dirección manda así que no es necesario quitar la batería ni el filtro nada solamente quitando el faro nos da acceso a la al depósito de dirección igual también quitando la salpicadera de este lado también igual puedes encontrar el depósito ahí pero se me hace más fácil quitar el faro y ya de ahí les muestro para poder echarle el líquido primero lo le vamos a sacar con una jeringa el que tenga porque no encontré alguna forma de purgarlo así que le vamos a sacar el líquido que tenga con una jeringa y lo vamos a rellenar con líquido nuevo vamos a sacarle el aire dándole varias vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha para que salga todas las burbujas que pueda tener el depósito banda esa es una de las mejores maneras de poder sacarle el aire al depósito nosotros lo rellenamos damos vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha y va a burbujear el depósito banda y así pues se le sale el aire que pueda tener el depósito bueno banda ahorita les voy a decir cómo hacerle pues lo mientras vamos a quitar el faro ya saben son nada más estos dos tornillos quitamos el arnés y vamos a ver dónde está el depósito este vídeo banda recuerden lo estoy haciendo porque varia banda pues no sabe dónde está el depósito o si lleva algún líquido ya les mostré que el líquido compré ese es el que lleva específicamente este es un polo 2014 tsi antes de seguir con este vídeo te invito a que te suscribas al canal le des like al vídeo y compartas ya somos más de dos mil suscriptores banda así que vamos por esos tres mil bueno ahora sí a seguir con el vídeo miren manda es un poni sí miren un poni órale pero y luego se subió ahora lee ah bueno banda ya que quitamos el faro aquí está el depósito de la dirección antes de abrirlo hay que darle una pues con una pequeña limpiada para que no nos vaya a caer algún tipo de polvo o suciedad al abrirlo que de todos modos acá es donde pues creo que lo del cuando se junta agua o algo así pues aquí cae por eso está un poco sucio y aparte pues usar a la vez que abrimos pero si hay que darle una pequeña limpiada y ya de hecho miren aquí vamos a abrirlo con cuidado de que no le vaya a caer nada de polvo y de todos modos acá te hay el nivel miren supuestamente debe de tener aunque creo que también le hace falta un poco miren creo que debe de estar hasta esta rayita no se muy bien ya si ustedes saben déjenlo aquí en los comentarios hasta donde hay que rellenarlo pero creo que si es hasta este punto aquí está la marca que llega mira esto sin chf a 11 s ya vieron esta es la marca que lleva así que no le vayan a poner a otra marca pues esta es la que recomienda el el fabricante o de agencia así que no le vayan a poner el líquido de que es para la dirección hidráulica el rojo porque al parecer pues no lleva el mismo creo que depende la viscosidad o algo así pero pues mejor pongan el que dice la tapa banda como vieron esto es muy fácil acá quitando el faro muchos quitan la batería pero al quitar la batería hay que quitar el filtro y ya queda expuesto el depósito no sé por qué lo pusieron ahí pudiéndolo poner en otro lado pero pues de todos modos supuestamente no hay que echarle seguido porque se supone que no debe de haber fugas pero esto es lo que les estoy diciendo yo por si tienen algún rechinido en la dirección chequen los niveles de el depósito si andan bajos o cualquier cosa para que puedan ustedes rellenarlo y ya de ahí checar alguna fuga que puedan tener banda por lo regular los rechinidos son cuando tú giras el volante se oye como si se amarrara una balata o algo así se oye duro así que banda si ustedes tienen algún problema así chequen el depósito y pues por ahí puede venir el detalle banda bueno ahorita lo que vamos a hacer vamos a sacarle el que tiene que creo que no tiene casi nada miren no se ve no se ve que tenga bueno de todos modos a mí no me tenía no tenía yo el problema pero vamos a echarle pues este espuelo es 2014 ya tiene sus añitos me imagino que se debe de o si no tiene alguna fuga también eso lo voy a checar porque miren no tiene absolutamente casi nada ahorita lo que le vamos a hacer vamos a tratar de sacarle lo poco que podamos con una jeringa y ya de ahí con la misma jeringa vamos a rellenar bueno banda ya que estuvimos rellenando lo ya alcanzó el nivel para eso es esta tapita tiene que llegar hasta esta marca ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarle todo el aire que tiene eso lo vamos a hacer vamos a aprender el coche y vamos a darle vuelta hacia la izquierda y hacia la derecha hasta que salgan todas las burbujas prende el coche dale vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha ahorita aquí deben de salir burbujas acá está la llave ahorita todo esto debe de salir burbujas ya vieron como salen burbujas todo eso es el aire que lleva ahora vamos a darle vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha más 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 todo 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 otra vez varias veces andale así como unas 10 veces nada más bueno banda ya que lo purgamos o le sacamos el aire ahora sí tapamos ponemos el faro y listo banda bueno banda pues así de fácil le cambiamos el líquido de la dirección o rellenamos o checamos los niveles banda así que como vieron lo más fácil es quitar el faro y ahí mismo ves el depósito igual con una jeringa te puedes ayudar como yo lo hice para pues no regar o no manchar las cosas que tengas por ahí o la pintura banda pero miren ahí ya nos ahorramos algo banda bueno banda espero les haya servido y les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse al canal ya somos más de dos mil suscriptores nos vemos en el siguiente vídeo la siguiente semana bye no 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 no